Rubén de la Sultana del Norte les va a traer la crítica a la caricatura Héroes por Dentro. Esta caricatura fue estrenada en Cartoon Network en el año 2023 y luego fue lanzada en la plataforma HBO Mads, ahora conocida como Mads, que cambió el nombre. Y la caricatura trata de un chico que busca un cómic y cuando lo lee menciona el nombre de superhéroe y sale por adentro. Y una protagonista también busca los cómics y la historia se va desarrollando, tiene personajes, incluyendo le hacen referencia a Spider-Man, a varios superhéroes y la protagonista tiene un parentesco como el personaje de Spider-Man. Está muy entretenida de ver esta caricatura, te la recomiendo que la veas. Si te gustó el video dale like, compártelo por favor y suscríbete a mi canal, nos vemos en un siguiente video, adiós.